y muy buena gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo tutorial para mi canal de tutoriales en este vídeo te enseñaré cómo crear tu propia cuenta de skype 2016 bien antes de meternos de lleno a crear la cuenta quiero decirles que hay dos formas de crear la cuenta la primera es irnos al link que le dejaré abajo que sería la página oficial y le dan a iniciar sección inmediatamente cargará para que iniciemos la sección y nos vamos más abajo y le damos en crear cuenta nueva damos un clic ahí estamos para registrarnos con nuestra cuenta nueva de skype bien y la otra opción es irnos a nuestro skype y darle en crear una cuenta que nos enviará alguien al link para registrarnos y crear nuestra propia cuenta de skype bien aquí pondremos un nombre y un apellido en este caso yo lo pondré con mayúscula vamos a poner otro nombre vamos a poner youtube bien y aquí pondremos nuestra dirección de correo electrónico en este caso vamos a ver que le quito la mayúscula bien una vez quitándole la mayúscula ya lo tengo lo copiaré y lo pegaré para ahorrar tiempo bajaremos más abajo no se olviden que tienen que tener esta palomita verde marcada bien aquí bajaremos pondremos lo que sería la información de nuestro perfil de lo que sería skype en este caso yo pondré mi fecha de nacimiento bien aquí ponemos nuestro país o región aquí nuestra ciudad aquí nuestro idioma que queremos poner nuestra cuenta bajaremos aquí esto no desaparecerá no se olviden que siempre le tienen que aparecer esta palomita verde bien aquí lo que haremos en contraseña es ponerla en este caso yo pondré mi fecha de nacimiento aquí nos pone una contraseña que nosotros queramos bien aquí si lo tiene marcado o lo desmarcan aquí ponen el captcha bien ahora bajaremos más abajo y le damos un clic donde dice acepto y continuar bien ahora se estaría creando lo que sería nuestra cuenta de skype esperamos unos segunditos bien una vez creado esto lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro skype en este caso yo ya lo tengo abierto usted los abre y pega lo que sería su nombre de usuario que en este caso es este el mío bien y aquí la contraseña que le pusimos a nuestra cuenta de skype ahora le damos en iniciar sección y ahí se estará iniciando nuestra cuenta de skype esperamos unos segundos bien ahí está dice casi listo sólo un par detalles más bien aquí solamente le damos en continuar aquí ustedes ponen su webcam le damos en continuar y aquí nos pide añadamos una foto de perfil en este caso yo no le pondré le daremos en continuar y comenzar a usar skype y bueno gente ya podemos usar nuestro skype tranquilamente esto ha sido todo por el vídeo de hoy comenten denle like al vídeo y suscribanse al canal que ya somos 60 suscriptores muchas gracias adiós se despide su amigo rey tutoriales adiós y 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